El Señor les dio un trigo celeste Lo que oímos y aprendimos Lo que nuestros padres nos contaron Lo contaremos a la futura generación Las alabanzas del Señor, su poder El Señor les dio un trigo celeste Dio orden a las altas nubes Abrió las compuertas del cielo Hizo llover sobre ellos maná Les dio un trigo celeste El Señor les dio un trigo celeste Y el hombre comió pan de ángeles Les mandó provisiones hasta la altura Los hizo entrar por las santas fronteras Hasta el monte que su diestra había adquirido El Señor les dio un trigo celeste 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 Gracias.